0.9 grados Celsius, ¿te acuerdas? Son los grados que nos separan del límite de la temperatura mediana que nuestro planeta puede soportar. Y las compañías que generan energía son las principales responsables debido a la gran cantidad de CO2 que emiten. Gases sucios. Pero bueno, hay una solución. Y es invertir en energías 100% renovables. Creer en una economía libre de carbono. Por suerte hay compañías que ya están caminando en esa dirección. Acciona es una empresa neutra de carbono que está demostrando además que es posible generar energía limpia sin maltratar a nuestra tierra. Todo un avance que demuestra que invertir en el planeta no solamente es posible, sino que es necesario. Yo creo que si vamos por estas metas, iremos por mucho mejor camino.